En el Congreso está por aprobarse un proyecto de ley que busca prohibir el castigo físico como método de corrección a los menores de edad. Quienes defienden la iniciativa sostienen que esta es fundamental en la formación de nuestros menores. No hay nada que no cure una buena palmada en el justo momento para educar a los hijos. Esa fue una frase que durante muchos años hizo carrera en Colombia, pero eso está a punto de cambiar. Así como nos dieron a nosotros, estamos bien educados, lo mismo para los niños de ahora. Toca a veces un castiguito, aunque sea una palmadita o algo, o unas dos correazos como nos criaron. En el Congreso de la República avanza una ley que le cuenta a estas madres de familia que el castigo físico no puede hacer parte de la educación de los niños. Esta es una iniciativa que va a contribuir a una transformación social donde la metodología de crianza de los hijos esté ajena, distante del castigo físico. Esto es, no más coscorrones, no más pellizcos, no más planazos, no más correazos. Estás comiendo, vean. Ángela Herrera tiene tres niños y como todas las madres debe corregirlos cuando se portan mal. Ella dice que prohibirles lo que les gusta es más efectivo que el castigo físico. Claro, porque ya se acostumbran a que a mi mamá me da un correazo y ya, pasa y vuelvo y hago lo mismo. Mientras que yo le prohíbo lo que a ellos más les gusta y les va a ausentar más la ausencia de no hacer lo que ellos quieren hacer. Es decir, que en el caso de la corrección es más efectivo el diálogo y la negociación que la agresión. El cuerpo del conocimiento sobre los efectos dañinos del castigo físico contra niños, niñas y adolescentes es muy amplio. Por el contrario, no existe un solo estudio científicamente validado que demuestre que este sea benéfico para el desarrollo de la niñez. El proyecto ya pasó el tercer debate en el legislativo y solo le resta uno para convertirse en ley. Los ponentes dicen que tienen confianza de que pasa el control constitucional porque justamente es esta corte la que más defiende los derechos de los niños. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol.